Con el fin de precautelar la vida del personal de salud, el gobierno lanzó el Decreto Supremo 4217 para la obtención de un seguro de vida de 100 mil bolivianos para los que sean infectados por el COVID-19. Mismos serán financiados por el Ministerio de Salud y Economía, aseguró el ministro Marcelo Navajas. El decreto Supremo establece que los montos que se pagarán a los asegurados llegan a 100 mil bolivianos en caso de siniestro por invalidez total o permanente a favor del asegurado, 100 mil bolivianos en caso de muerte del asegurado y en favor de los herederos legales. El decreto dicta que estos montos no son acumulables. La entidad aseguradora que prestará el servicio es la entidad estatal Univida y estará regulado por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. Asimismo, la autoridad indicó que el Ministerio de Salud tiene 10 días para realizar las contrataciones. Los beneficiarios son los hospitales y clínicas públicos y privados a corto plazo y también el Sistema Nacional de Salud.